Hola, soy Lich. Hola, soy Bash. Yo, hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 404 del manga de Boku no Hero Academia, el cual está titulado Te Amamos, All Might. Y bueno, básicamente en este capítulo veremos cómo al final de cuentas, pues All Might no se murió, ¿no? Tú sí. Era algo previsible, porque aparece Bakugo y no vas a hacer que se aparezca y muera frente a él, All Might. Sería muy cruel, sería Shainzahuman en todo caso. Ah, sí, o Yujutsu Kaisen, ¿no? O Yujutsu Kaisen. Cualquiera de esos dos sí lo hace, pero estamos en Boku no Hero, así que obviamente no. Entonces, todo tenía que terminar bien. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este capítulo, ya que hay opiniones divididas, debo decirlo, debo decirlo. Y ya platicaremos de todo. Así que, sin nada más por añadir, comencemos. ¡Wow! Pero muy bien, ahora sí, comenzando con lo que se nos muestra, como recordaremos en el capítulo pasado, habíamos visto cómo es que All For One había tomado a All Might y estaba a punto de partirlo en dos, o al menos así se veía. Yo, de hecho, creí que ya lo había partido, pero no, no, todavía está vivo. Y es así como vemos a todas las personas totalmente desesperadas tras ver este escenario, debido a que claramente parecería que All Might no va a poder salir de esta. De hecho, algo interesante es que también vemos un poco más acerca de la meteoróloga que pasó hace algunos episodios que justamente estaba explicando cosas acerca de la batalla entre Todoroki y Davi, con el efecto mariposa y bla, 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 ¿no? Pero bueno, en este caso tal parece que se nos dice que su video se volvió Trending Topic y que, bueno, actualmente es muy famosa, no lo vamos a negar, pero es que justamente hizo un video en el momento exacto. Exacto. Así, así. Bendecida por las vistas. Exacto. Y bueno, también hay que recordar que la meteoróloga ve esto guay, güey, también por eso. Eso tiene... Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. No se los vamos a negar. Exacto. Pero bueno, lo importante es que Mary actualmente tal parece que detecta una corriente de aire algo extraña que está apareciendo actualmente. Y de hecho, junto con esta se nos muestran algunas hojas que se nos han mostrado en otros episodios. Creo que más que nada hacen referencia a la nueva aparición de Baku y a que él ha regresado, ya que de hecho creo que también aparecieron en el momento en el que él parecía que ya no iba a regresar y aparece la mano que está agarrando con unos cerezos. Algo así, creo. No estoy muy segura. Pero bueno, el punto es que de esta forma regresamos al escenario principal en donde vemos cómo es que Bakugo y Deku conectan sus miradas. Y finalmente, Bakugo logra alcanzar a Deku y ambos se toman de la mano para que, bueno, dan un golpe. Pero la verdad yo no pude pensar en esto. Que están peleando, no me importa. Se agarraron de la mano. Eso verdaderamente importante. Pero bueno, esta pose es algo parecida a lo que hicieron en Heroes Resync. Por si no lo recuerdan, más o menos es un escenario parecido en este momento. Que de hecho es justamente cuando le transfiere parte del One for All. Básicamente en los momentos finales de la película para que más o menos entren en contexto. Y bien, en este escenario vemos cómo es que el segundo portador le advierte a Deku que ya no debería de volver a usar el Overdrive debido a que esto puede ser muy peligroso. Pero Deku, a pesar de sus advertencias, vuelve a usarlo junto con Bakugo. Es así como algo importante pasa dentro del One for All. Ya que al parecer el vestigio de All Might comienza a desaparecer del lugar. Algo que claramente resulta problemático porque podría estarnos diciendo que tal vez All Might está muriendo. De esta forma es como ahora nos volvemos a enfocar en Bakugo y en Deku. Y observamos que estos dos se toman de la mano. Y es así como comienzan a girar. Pero el segundo portador vuelve a intervenir con Deku diciéndole que tenga cuidado. Que no vuelva a utilizar el Overdrive ya que puede ser muy peligroso. Que bueno, siento que esas advertencias van a valer queso. Porque al final de cuentas entiendo que Deku pues esté esforzando al máximo y que necesite utilizar este Quirk. Por lo que no lo culparía tanto de no estar escuchando al segundo portador. Ya que lo más importante en este momento sería poder derrotar a Chigaraki y encima a All for One. Pero yo creo que no es que vayan a valer las advertencias. Yo creo que sí, al final de cuentas va a salvar a All Might. Pero Deku va a quedar incapacitado algún tiempo. Creo que eso va a pasar porque yo creo que aparezca Overhaul. ¡Ah, perdón! ¿Bakugo qué? Yo creo que aparezca Overhaul. Que se la debe a Chigaraki. A ver, que Bakugo... Bueno, se la debe un poco a Chigaraki porque el que lo medio mató fue Chigaraki realmente. No All for One. Además de que... Pero es que hay que recordar que All for One sí le voló los brazos. Pero todavía se puede rebobinar y todavía va a seguir peleando. Está bien. Entonces Bakugo tiene que encargarse de... Pero es que hay dos. Alguien se tiene que encargar de... Por eso Chigaraki va a ser para... Sí, Bakugo con All for One. Bakugo él sí. Ay, Shigaraki con Overhaul. Ya te entendí. Sí, el que se desgastó ahorita fue Deku. No, Bakugo está bien. Bakugo lo empujaron. Bakugo fue el proyectil nada más. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Entonces ese es mi plan, ¿no? Igual creo que All for One ya le están dando más vida de lo que merece. Ahorita le volaron los brazos, tiene que rebobinarse más y ya se va a debilitar más. Te digo que de veras que es una afirmación que va a terminar peleando como un bebé. O sea, sí lo veo. Pero súper chetado, ¿no? Claro. Bebé es overpower. Vamos a ver a un bebé así con una... No sé, una carga de cuirsa así en la mano. La genki dama del bebé. De esta manera, mientras ocurre todo esto, Shigaraki está muy tranquilo porque, o sea, Deku está aventando ahí a Bakugo y Shigaraki está enfrente, que también está súper roto, pero pues parece que no está haciendo nada. Entonces en ese momento dice que la muerte de All Might, el hombre que trajo los sueños al mundo, ahora va a traer al mundo a su realidad. Es decir, la muerte de All Might va a demostrar al mundo que no todos los ideales se cumplen, que no los sueños siempre son posibles y todo esto. Entonces va a ser una caída de la moral del mundo. Y bueno, en parte sí una muerte cruel como la que se veía venir o habría sido muy dolorosa para el mundo. Ya que justamente después de esto se ven los deseos de todas las personas que están viendo la batalla de por favor ayuden a All Might, por favor que se salve. Si ya déjalo, ya está muerto. Eso es básicamente eso. De esta manera ahora tenemos un pequeño flashback de Sir Night Eye que como recordaremos, pues este fue el de la profecía de que All Might iba a morir de una manera muy cruel por un villano, justo lo que estamos viendo actualmente. Pero también en ese momento Sir Night Eye, para corregir todo eso, dice que hay magia en el poder de los deseos o algo por el estilo. O sea, si deseas algo con mucha fuerza puedes cambiar el futuro, algo así dice Sir Night Eye. Y pues obviamente todo el mundo está rezando para que All Might pueda salvarse. Además de que nos platican del efecto mariposa, de que una mariposa en Brasil puede causar un huracán en Texas. Entonces es lo mismo, las oraciones de las personas alrededor del mundo pueden causar un evento inimaginable en Japón. Y bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Wow, 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 wow. De esta manera ahora sí vemos como Deku usa Overdrive en Bakugo. Algo muy interesante es que, bueno, Bakugo sale lanzado a máxima velocidad en principio por Deku. Pero obviamente utilizando el Quirk Overdrive, que hay que recordar que puede acelerar o disminuir la velocidad de los objetos. En este caso del propio Bakugo, utilizándolo como objeto, lo lanza y en medio del camino aumenta su velocidad de golpe. Hay que recordar que Bakugo ya de por sí era rápido con la habilidad que usó contra Shigaraki. Y entonces, al aumentar drásticamente la velocidad con Overdrive, pues la velocidad de Bakugo pasa a niveles, no sé, de All Might o superior. Más que nada, sobre todo lo explico esto para que haya sentido en cómo sorprenden a All for One. Supongo que la velocidad fue tanta que no pudo reaccionar. Y es por eso que Bakugo logra su objetivo a final de cuentas. Pero bueno, mientras Bakugo va viajando, observamos por ahí a las personas que siguen orando y diciendo, Bakugo, lógralo y no sé qué. Y también vemos que Bakugo recuerda, y esto sí es algo interesante, que básicamente por culpa de él fue que All Might desapareció. Ya que fue el que secuestraron y de ahí All Might tuvo que pelear contra All for One. Y pues ahí vino la desaparición de All Might. Entonces Bakugo desde siempre se ha sentido responsable por la desaparición de All Might. Y en este momento él sabía que tenía que lograr el objetivo de salvarlo y reivindicarse de lo que había hecho. Creo que fue algo, pues no sé, para cerrar este ciclo en Bakugo. Y de hecho algo que vemos en estas viñetas es que los ojos de Bakugo se vuelven como estrellita. No sé si esto es referencia al One for All, pero también a su técnica esta suprema. Fue básicamente combinación del One for All, o bueno, Overdrive, con su técnica explosiva. Entonces, gracias a esto toma mucho más velocidad. Y a final de cuentas el capítulo termina con Bakugo explotando los brazos de All for One. Y rescatando a All Might. Cool, 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 cool. Aunque vemos que Bakugo está medio muerto, o sea, está saliendo sangre de todos lados. Mientras dice ganaremos. No sé honestamente si va a poder seguir peleando como dije antes. Porque si Bakugo se ve súper herido. Aunque como dije, también el For One ya debe estar en las últimas. O sea, va a ser batalla de lisiados. O eso espero, ¿no? O al menos de que también entre alguien ahí a ayudar. Que si lograran retener la uva flotante, Gentle llega. Que Gentle a lo mejor podría hacer algo. Pero no sé si va a llegar más gente a ayudar aquí. Ya veremos cómo se maneja todo esto. Y bueno, a final de cuentas. Liz, tú querías expresar tu opinión sobre esto. Te voy a preguntar. ¿Qué te pareció el concepto de Bakugo salvando a All Might? Desafiando la predicción de Sir Night Eye de la muerte cruel que ya habíamos visto antes. Te dejo. Mi momento ha llegado. Pues a ver, es que como tal yo no tengo problemas con el hecho de que Bakugo haya salvado a All Might. ¿Por qué? Porque ya se veía venir. Era bastante lógico y obvio. El problema aquí es la justificación que dan para decir que la predicción de Sir Night Eye ya no va a existir. O al menos mi problema, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que nunca me ha gustado que la justificación... El poder de los deseos es el que nos salvó. Y es justo tal cual lo que se dice. Y no sé, no me agrada. ¿Por qué? Porque pues nada más es ahora sí el poder del guión diciendo. Pues es que porque quiero y porque puedo va a suceder así. Y a ver, técnicamente creo que la explicación más coherente del por qué es que un futuro cambia y el otro no. Tal vez podría ser el hecho de que el mismo Sir Night Eye contó acerca de esa predicción. Porque de ahí, para cambiar un suceso tan grande como este deberías de tener más datos. Porque para empezar no sabías ni en qué lugar iba a aparecer, ni en el momento exacto del que iba a suceder, ni contra quién iba a ser. Es decir, no tenías datos para poder hacer un cambio real en ese escenario. Tal vez si incluso le hubiera dicho, no, es que nadie te va a ver, es que vas a estar solo. Y que al final de cuentas, debido a que no se logra llegar con los demás o porque la brava estaba pasando eso, es que las cosas cambiaron. Pero no, ninguna de esas cosas se menciona. Y no me gusta tanto por eso mismo. Porque el efecto mariposa realmente no funciona si no hay algo que desemboque eso. Digamos que la explicación sería esa, que el hecho de que Sir Night Eye haya dicho cambia todo. Pero entonces me confunde porque si Sir Night Eye cambia todo, pensan, digo, diciéndolo. Entonces, gran parte de sus predicciones en un principio tendrían que haberse equivocado. Y en este caso la credibilidad de Sir Night Eye desde un inicio no sería coherente. No, porque si el hecho de que cuente algo es lo que cambia todo, entonces claramente yo diría que eso es lo que debería de pasar, ¿no? En este caso también con Deku pasó lo mismo, de que básicamente en la pelea contra Overhaul no se muere por el pinche poder del guión. Yo creí que eso iba a tener algún tipo de justificación. Es decir, que al final de cuentas iban a decir, no sé, que el one for all es el que tiene el poder de superar este destino o algo así. O simplemente, no sé, pero otra justificación más lógica. Además de que el mismo Mike también era portador del one for all, por lo que si le dabas alguna justificación al one for all de que pudiera evitar este destino. O que directamente el queer del one for all evitaba que pudieras predecirlo. Entonces, tal vez podría tener más lógica, pero no me gusta que sea una justificación tan simple, ¿ok? Mucho texto. Estoy de acuerdo en parte, o sea, tiene razón el aspecto en el que, pues, la resolución para las predicciones de Sidney Ai, que se había dicho que eran 100% infalibles. O sea, por eso cuando él ve que se muere Deku dijo, ya, ya valió la primera vez. El problema es que Horikoshi lo resolvió de una manera que quedara la puerta que a lo mejor y no pasa, ¿no? Porque al final de cuentas Deku sobrevive y pues no pasó su predicción y entonces Sidney Ai se sorprende, oh, ¿cómo lo hizo? No lo sé. Entonces Deku puede, pero no se deja una explicación clara del por qué tiene razón en ese punto. Había muchas maneras. Por ejemplo, una de las que me gusta es que, por ejemplo, si ves a alguien morir, se cambia la vida por alguien más. O sea, si salvas a ese, muere alguien más. Y en ese caso podrías haber puesto Sidney Ai, ¿no? Podrías decir, no, es que Sidney Ai no debía morir, pero como Deku se salva, muere Sidney Ai, ¿no? Ahorita si salvas a All Might, muere alguien más, ¿no? Algo así. Pero bueno, al final de cuentas no hay una explicación lógica. Eso sí es cierto. Poder del guión puro. Pero, pues sí y no porque, o sea, sí porque Horikoshi lo utiliza, pero también ya lo había planteado. O sea, planteó desde antes que, pues, la predicción de Sidney Ai no era 100% fiable si hacías algo o si te esforzabas o si lo deseabas o no sé cómo funciona. Pero bueno, ya se había visto que no era 100% infalible, por lo que All Might sí podía vivir. Entonces, eh. Por eso, o sea, te digo que lo que me molesta es eso, porque se supone que era 100% infalible. Y si es tan fácil de evitar, en este caso, con el caso de Deku y con el caso de All Might, entonces no entiendo por qué era 100% infalible en un inicio. O sea, porque la justificación del por qué esta no sucede es muy poca. Como para decir que antes no había podido hacerse. Es decir, como para decir que alguien no había podido evitar esta predicción. Y sí, bueno, y en términos generales, la salvación de All Might, pues, también los villanos fueron muy permisivos. Como te dije, Shigaraki se quedaba esperando a que hagan todo, a que giren, a que lo lancen. Y me imagino a All for One aquí con All Might y viendo, ay, ¿por qué están girando? Oye, y Bakugo viene, ¿no? ¿Hago algo? O sea, sé que a lo mejor fue muy rápido, pero también no creo que, o sea, All for One también es muy rápido. Entonces, a lo mejor, y sí, lo que sí entiendo es que si All for One estaba esperando que llegara Bakugo, cuando Deku activa Overdrive, sí lo sorprendió, o sea, porque el cambio de velocidad es drástico. Pero antes de eso, o sea, cuando ves a Bakugo girando a lo lejos. Sí, ahí como que está naciendo. O desde ahí, digo, lo parto y lo espero, ¿no? Parto a All Might ya. Sí, claro. Entonces, sí, yo creí que iban a utilizar otra manera. Tal vez All Might reaccionar para también que no lo mataran antes. Porque sí, para que llegaran a él, yo dije, ¿cómo lo van a llegar a él? O sea, porque ya lo tiene All for One para partirlo a la mitad. Ni siquiera fue un ataque sigiloso, fue un ataque de frente. Entonces, también ahí, otra vez, pues, ayudita para que no muriera All Might. Y no sé si me gusta mucho. Yo creo que yo personalmente habría preferido lo que vimos antes. O sea, cuando All Might da el puño, se explotan los dos. Era, para mí, el final perfecto. All Might queda como el más grande héroe. Ve su sacrificio. No que ahora el que lo va a derrotar es Bakugo. Y también, no sé, o sea, por Bakugo está bien, pero no tan bien por All Might. No sé. No, y, o sea, o sí, tal vez la forma en la que lo salvó debió de ser menos, no sé, injustificada. Porque, como dices, ¿cómo demonios? Es que All for One se quedó viéndolos ahí dando las vueltas y no hizo nada. Como que queda un poco extraño, ¿ok? Queda un poco extraño. Tenía que haber sido ataque sorpresa, tal vez. Ajá. O sea, que Bakugo apareciera detrás de All for One sin que lo hubiera llegado, ¿no? Ajá, o sea, que directamente sí apareciera ahí. Y tal vez porque ahí estaba, no sé, tirado y lo estaban curando justamente ahí y se coloca en un punto cercano. Ajá. Y por eso Bakugo puede llegar tan rápido. No, y Bakugo es rápido. O sea, Bakugo sí es muy rápido. Eso se demostró antes. Superó la velocidad de Shigaraki. Ajá. Pero, pues, tampoco. Está un poco, un poco extraña la forma de hacerlo. Pero, bueno, en general, o sea, es que creo que ya era claro que Bakugo tenía que enfrentarse a All for One. Y estaba bien, o sea, está bien, pero no me gusta cómo llegas a eso. No es la mejor ejecución, ¿no? Ajá. Sí. No sé. Sí, a ver. Sí, sí que está un poco, no sé, no me gustó. Mucho hate en este video. Bueno, ya, con esto terminamos. Déjenos sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes todo esto? ¿Les gustó la salvación de Bakugo? ¿Qué All Mine no haya muerto? Yo, yo no, no me gusta que All Mine no haya muerto, ¿sabes? Otra vez. No me gusta que All Mine no haya muerto. Porque sentí que era su momento. O sea, es la batalla definitiva. Además, pierde, o sea, pierde la batalla contra All for One y no mueren. Sí. Es que, o sea, siento que si juegas tanto con una muerte, tienes que matarlo o no jugar así. O sea, no juegues tanto si no lo vas a matar. Ese es uno de los problemas que yo siempre tengo en ese momento. Es decir, no está mal no matar personajes. Está mal que juegues con que sí vas a matarlo y al final no hagas nada. Eso es lo que me molesta. Y de hecho, una de las críticas más fuertes ahorita de esto es que no hubo muertes importantes. O sea, de hecho, ni siquiera en la guerra pasada que, bueno, murió este... Midnight. Midnight por ahí. Y el héroe del escudo murió también, entonces, como que ahorita van a decir, no, pues murió Headshot en la batalla más grande de la historia, ¿no? Y por ahí, bueno, si nos matan a Isaguas y lloro. Pero de ahí en fuera, a ver, hasta Davi va a quedar vivo, creo, al final, ¿no? Claro. Ah, no, Toga, que va a morir, pero quién sabe. O al final, ¿no? Porque ya no sé. Porque dicen que alguien lo deseó aquí en México. Lo desearon que no muriera y el efecto mariposa, ¿no? Y el efecto mariposa se fue hasta Japón y la salvó, sí. Bueno, no sé, no sé, yo también no estoy muy contento con la resolución. Habría otras maneras, a ver, sí acepto el hecho, yo no soy tan hater de Bakugo. No. Pero no, no fue la mejor manera, eso creo. Pero bueno, déjenos sus opiniones y ya nos despedimos, ahora sí. Ay, me siento bien hater, perdón. Pero bueno, este, muchas gracias por ver los spoilers, espero que les hayan gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarnos en los comentarios su opinión con respecto a este tema. ¿Ustedes qué les pareció la ejecución de esta batalla? ¿Les gustó la explicación acerca de por qué evitaron la predicción de Sir Night Eye? ¿Les gustó la aparición de Bakugo? Bueno, déjenlo en los comentarios. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.